¡Yuu! ¡En RECORDER! Ok, what's up you guys? Soy otra vez y estamos en el mismo quinto piso, la misma camba y la misma puntita con la diferencia que ahora sí ya terminamos. Watchen. Están puestos los polines que era lo que teníamos que hacer. Y pues remarcarles de nuevo la vista que hay de acá. Está chida es. No sé si se alcanza a ver hasta allá está el mar. Y todo lo que se ve hasta allá, no alcanza a ver si se ve. No sé si se alcanza a ver, pero allá está San Diego. Y... Baja de baquetones. Baja de baquetones. Baja de baquetones. Baja de baquetones. Y... ...y pues... ...así finalizamos esta chamba. Le decimos que antes el correcto de las estructuras ya está hecha. y contestaciones 0-0 porque no tengo cometen cometen todos